Tengo disponible para la venta esta finca que tiene 30 hectáreas. Es una finca que la negociación la van a hacer directamente con su propietario. Aquellas personas que estén interesadas en saber más detalles, el precio y demás de esta finca, se van a contactar directamente con el propietario. Ojo a esto, finca de 30 hectáreas. Observen que su topografía toda es plana. El clima de aquí de la región es un clima cálido. ¿Esta finca qué tiene para ofrecerle? Escuchen muy bien. Cuatro potreros grandes para que ustedes tengan su ganado. Le ofrece un área para tener cerdos. Tiene unas instalaciones para unos 15 cerdos. Tiene un pozo para que ustedes puedan tener acá su pescado. Tiene un área destinada para agricultura, donde ya se tiene yuca, plátano, algunos cítricos, guanábanas, sembrada y demás, para que tengan en cuenta. De instalaciones de vivienda tiene una casa sencilla, humilde, de campo, que tiene en total tres habitaciones. Su cocina, su batería de baños. Tiene un kiosco destinado ahí para cuando usted quiera colocar un campi ahí, ahí puede acampar para el área de barbecue y demás. Tiene unas instalaciones de corral en madera para que ustedes puedan aquí instalar, trabajar su ganado. Tiene esta finca instalado lo que es el servicio de la energía eléctrica. Inclusive tiene su transformador propio. Tiene agua de dos pozos profundos, de dos puntillos que se llaman acá. Dos fuentes de agua tiene. Esta finca está ubicada, escuchen muy bien, a tan solo 25 minutos de la capital de Arauca. Su acceso es todo pavimentado. Hay únicamente un kilómetro, que es lo que está ahí de la vía nacional, hasta donde es la casa como tal. Un kilómetro y ustedes llegan ahí a la finca como tal. Eso es lo único que hay en destapado. 25 minutos de la capital de Arauca y llegan ahí. Está ubicada en la vereda Todos los Santos. Como dije al inicio del video, quien le interese saber más detalles de esta finca, el número del propietario aparece ahí en pantalla. Él les dirá el precio y todos los detalles para que negocien directamente con él. Les pido el favor que no se vayan de este video sin antes compartirlo. De pronto usted crea que esta finca le pueda interesar a algún amigo o un familiar, envíesela. Y no se vaya sin dejar su buen me gusta.